Me llamo Marcial Camilo Ayala, soy de allá de San Agostín, Guapan, la región de más bien ahora conocida como el Alto Balsas. Y pues mi trabajo es como artista plástico, pintora sobre papel a mate. Bueno, el papel a mate en sí es muy especial para nosotros porque, como le digo, pues siempre hasta tiene un olor muy agradable y además se puede inspirarse, imaginarse por medio de las manchas que vienen del papel. A veces se ve un poco de lo que se imagina, pintaron unos pajaritos, unos animalitos. Todo eso a veces viene como diseñado el papel, no diseñado exactamente como dibujar, sino más bien se imagina pues muchas cosas ahí. En los años 60 es muy interesante porque ese año llegó en Amiartepegue el papel a mate. No conocíamos qué era el papel a mate y tampoco sabemos de dónde viene. Pero la gente empezó a pintar, eran varias gentes que empezaron a pintar, eran como siete pueblos y ya después, un poco de tiempo, comenzaron a pintar, como plasmar una historia, una leyenda, depende de lo que cuenta uno. Yo desde muy pequeño, muy chiquito, de edad como de seis, siete años, mi mamá hacía barro tradicional. Todos trabajábamos en el campo, todos salíamos a trabajar el campo, mis hermanos mayores trabajan el campo. Y ya en ese tiempo yo empecé a dibujar más, con mucho más inspiración, imaginando otras cosas como animales. Ahora sí ya muy propiamente, muy personal, pues ya no es como comercial como hacen otros. Ahora que estoy mal de salud, pues ya no estoy bien, pero cuando estaba bien, yo me levantaba temprano a las dos de la mañana. Si sueño, algún sueño se me pareció un sueño, entonces a mí lo más fácil sería plasmarlo en un cuadro sin importar lo que significa o lo que, como dicen algunos, pues como un presagio o algo, lo que viene de futuro. Pero a veces yo simplemente lo plasmo en un cuadro y hasta después me doy cuenta, no, pues este es lo que significaba algo para mí. Esos son sueños. Entonces, pero también muchas veces, ahora que quiero terminar un cuadro que ya había comenzado, mis ideas son, a veces yo digo como la neblina, se viene, aparece y desaparece. Si no lo hago tan pronto que yo pueda captarlo lo que estoy pensando, se va. Entonces, por eso siempre comienzo, este es para este tema y este es para este. Entonces así lo voy organizando y ya cuando termino son seis cuadros, son siete cuadros. Es como la cosmovisión de, o como cosmovisión náhuatl porque, porque todo tiene su chiste. Los abuelos nos dicen siempre cuando, cuando caen las primeras lluvias, el río todavía no era torbio. Entonces son del nacimiento de, de renacuajos, de pescaditas, pues así. Sí, es como idea de un, de un remolino del agua, del río. Este es el tema de los nueve niveles del infierno. Sí, bueno, la idea es plasmar lo que cuentan a los abuelos. La primera parte, según que aparece el, un tonel donde pasamos a la luz y salir a encontrar ahí donde está a otras esperando a cruzar el, según el, el río caudaloso. Si se hace eso, todos vamos a salir aquí. No, 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 este, pues, quién sabe dónde vamos a dar, pero ya la gente todo se va a reubicar y salir. Son pueblos con mucha historia, mucha tradición y todo lo que tenemos la costumbre, la vida del pueblo, pues se va a desaparecer. Entonces todo eso nos dio mucha tristeza, aunque otros no tanto así, pero yo digo que, que mucha gente se preocupó de eso y por eso nos organizamos para luchar contra ese proyecto. Y si lo ganamos durante tres años, lo ganamos y gracias a esto, a los pueblos, pues, que nos organizamos. El papel amate en ese momento era muy importante porque todo el mundo sabía qué es el papel amate. O sea, a una amiga me platicó de la, de que, de que, este, en Estados Unidos, en cualquier oficina donde vendría el, el dinero para, para, este, construir la presa, como le llama, el Banco Mundial, este, y todas esas oficinas lo tenían ahí nuestras, este, papel amate y, o sea, todo mundo conocía. Este, el amigo entonces, este Jonathan Amit, que estaban allá en el pueblo, se le ocurrió que unirnos juntos con los pintores y nos platicó que tiene una, un proyecto, una idea de que le va a hacer, va a ser un libro, escribir un libro, donde nosotros plasmemos lo que imaginamos que iba a pasar si hubieran hecho en la presa. Entonces todo eso fue como, como la defensa de nosotros como pueblos, como pintores, este, le llaman como amates políticos. Entonces, es para manifestar al mundo que estamos ahí, estamos aquí, que no, no vamos a permitir que la, que la, que la, que la presa nos inunde con, con el agua. Entonces, y hasta se hicieron, se hizo un lema que donde, donde se, la gente gritaba que para sacarnos de ahí solamente muertos. La presa se iba a inundar más de 22 pueblos y esos 22 pueblos son pueblos grandes, como mi pueblo, allá son, es un pueblo, se supone que es milenario, porque ahí estaba desde que llegaron los españoles. Sopimos por medio de antropólogos, amigos que, como Jonathan, otros, Catalina, que, que están, que estaba en ese momento yendo a estos pueblos para, para, para ver las tradiciones, las fiestas, todo eso. Hay un lugar que se llama Tiopante Juanitlán, que es una zona, la cultura olmeca, muy antigua, creo que todo es la madre de todas las culturas de México. Entonces, los, me acuerdo que los, me acuerdo que los antropólogos que venían de, de lejos, otros de Inglaterra, otros de Alemania, dijeron que nosotros estamos a, con ustedes a los pueblos, nosotros lo vamos a decir al gobierno que, que no vamos a permitir que desaparezca esta zona, porque es la única en México, y no, porque se iba a quedar bajo las aguas también. Me llamo Gloria, Gloria Neceto, Benítez, es de San Asti, sí, de ahí mismo, de donde viene mi esposo, ahí nací, venimos por aquí, cuando lo encontré, mi esposo. Que antes, no había agua potable, hasta, las muchachas cargaban el agua hasta cerca del río, con los aguantadores, con las cobetas. Pues los jóvenes van allá, allá en contra, la novia, sí, pues allí lo conocemos, cerca del río. No, yo no lo busqué, él me buscó. Allá pues está bonito mi pueblo también, pero ahí no, pintamos artesanía, pero ahí no, no hay donde vamos a vender. Cuando, pintamos, pero debe que salir a, en la ciudad, para vender. Mi esposo, pues pinta, es diferente, ya es de calidad, es un arte. Y nosotros pintamos artesanía, ají, mis hijos, mis hijas también, todos mis nietos, pinta toda la familia. Y desde ahora, pues he estado creciendo, ya es de calidad, ya es de calidadМ點. Vamos a presentar la salida, ya que está recibiendo una manera buena, ya es decir que ahí está, ya es de calidad, ya es fragilización.